FALTAN POCAS HORAS PARA EL AMISTOSO DE LA SELECCIÓN CONTRA GUATEMALA La selección de El Salvador está en Los Ángeles y la tarde de este viernes se entrenó por primera y única vez en el campo de Bell Garden para afinar detalles del encuentro amistoso contra Guatemala en el Bank of California Stadium. La novedad en el plantel es la inclusión de varios juveniles legionarios. Hay dos grupos ahorita, uno el nacional, uno el de afuera, los legionarios. Va a haber un balance. El número no te lo podría decir ahorita, pero sí va a haber un balance entre los dos tipos de jugadores, el de afuera y el de adentro, que creo que va a ser importante hacia donde queremos llegar. Esto fue lo que opinaron los Cuscatlecos. Es una gran oportunidad que yo tengo, que ojalá que lo logro y pues estoy en esos... Nomás vengo aquí a hacer lo que yo he hecho en mi carrera y pues a presionar, a meter gol y a dar todo a este equipo porque me está dando una gran oportunidad. Pues desde que vine lo que me dijo, lo que supe yo fue que no tuviera miedo de mostrar mis talentos y de atacar porque como mi posición, él quiere que yo vaya para arriba en calle y que busque poner la defensa en una posición que ellos no quieren estar. Entonces eso es lo que vamos a tratar de mostrar si tengo la oportunidad de entrar mañana. Informó para la prensagrafica.com, Raúl Mercado. Sí, vengan a apoyarnos, que estamos muy felices y listos para ganarle a Guatemala a ver qué pasa. Ojalá que sí. Gracias por ver el video.